El Estado no debe volver a la actividad empresarial, por más que todavía haya ciertas empresas en manos del Estado. Y definitivamente, Petro Perú es uno de los elementos más, este, que arizan, digamos, más a este sector. Desde la salida del directorio liderado por Humberto Campodónico, digamos que de alguna manera se transmitió, o parecía, que ese proceso de modernización y de integración vertical de Petro Perú, que implicaba que participe, por ejemplo, de la explotación de petróleo, se había paralizado. Y de pronto aparece este tema de Repsol, y ayer aparece el reglamento de la ley de modernización. Entonces hay dos cosas, ¿no? Hay, por un lado, una sensación como de no saber muy bien hacia dónde va este tema, que también ha pasado con el gasoducto, pero también de repente es necesaria una reafirmación de parte del gobierno de que efectivamente este es un tema importante para este gobierno y que definitivamente se va a proceder en estos cinco años con la modernización de Petro Perú y que eso incluye que Petro Perú participe en las actividades de explotación. ¿Es ese el objetivo, sigue siendo ese un objetivo de su gobierno? A ver, primero, el tema de la empresa Petro Perú en actividades de exploración y explotación no lo hemos dado nosotros. Esto viene del gobierno de Alejandro Toledo en el año 2004 y 2006 se dieron esta ley, esta norma, que hoy día se ha reglamentado. No lo hemos hecho nosotros. Y con el gobierno de García se ratificó también, se impulsó esta norma de que permitía a Petro Perú participar en la exploración y explotación. Tal es así que tiene la... se le dio el lote 64. Entonces, es un tema que no lo hemos hecho nosotros. Lo que ha habido ahora es una reglamentación. En segundo lugar, creo que cuando usted dice que hay sectores que están en contra de la empresa pública, es verdad, pero es un concepto ideológico en el cual yo no voy a entrar. Como jefe de Estado yo no puedo tomar decisiones sobre conceptos ideológicos. Porque, como bien dicen, aquí está el bien público. Entonces yo puedo tomar decisiones sobre conceptos ideológicos de mi plata, pero no de la plata pública. Eso tengo que resguardar, que no arriesguemos lo mínimo y que haya una solidez de un estudio económico, comercial, y además consultar a diferentes expertos. Porque no todos, como decían, no todos los médicos saben de medicina. Saben una parte de medicina. Igual no todos los expertos conocen todo el problema. Entonces, la decisión que tome la haré con cabeza fría. Y cuando es de esta naturaleza tan delicada, lo haré con más responsabilidad, más atención en este tema. Entonces, no es que no sepamos hacia dónde va el rumbo de Petro Perú. Hemos hablado que tenemos que fortalecer a Petro Perú. Pero el fortalecimiento implica también la capacitación de sus cuadros. Implica también que no podemos aventurarnos, sino tenemos que ir paso a paso. Tener en cuenta, imaginémonos que demos un paso y que un futuro gobierno no maneja bien las cosas. Y ese avance no va bien, entonces eso traería un problema a Petro Perú. Y tenemos que tener cuidado en ese tema. Y lo último en este tema es que, si nosotros no tenemos la claridad de que técnicamente, económicamente, comercialmente, es una buena oportunidad y que los riesgos van a ser bien delimitados, entonces no iremos. Pero lo que tenemos que rechazar o tenemos que señalar es que hoy día ya hay mucha gente, muchos medios de comunicación, muchos políticos, que ya están con discursos exacerbados, etc., cuando todavía no hay nada. Pero más allá de eso, presidente, es verdad, hay gente que está exacerbando, porque ya empezó acá la campaña electoral, de eso vamos a hablar más adelante, ya hay candidatos que se lanzaron esta semana, pero hay una cosa que es cierta. Usted dijo en el Foro Económico, hemos pasado del estatismo extremo al privatismo extremo y hay que replantear de alguna manera el papel del Estado en la economía. Pero el problema es que, no solo para empresarios que pueden tener intereses y que ven como una amenaza la posibilidad de una competencia desleal por parte del Estado, sino para la mayor parte de los peruanos, la experiencia con las empresas públicas fue en la mayor parte de los casos, sino en todas catastróficas. Es decir, empresas ineficientes, empresas donde había una enorme corrupción, empresas que servían como fuente de clientelismo político, es decir, el partido que entraba al gobierno metía a todos los compañeros o todos los parientes de los políticos a las empresas y al final todos los peruanos pagamos por eso. Entonces, eso es un temor que a mí me resulta absolutamente legítimo de la gente. Por cierto, yo comparto su opinión totalmente. Por eso es que nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos de dar un paso a esta naturaleza, porque usted no encontrará en nuestro gobierno ese tipo de prácticas que ha señalado. Pero yo no puedo garantizar si bien otro gobierno quiere hacer lo mismo. Entonces tenemos que nosotros actuar con responsabilidad en ese tema. En el punto que plantea Nicolás sobre ese nuevo equilibrio entre mercado y Estado, hay quienes por un lado han negado que hayamos ido al otro extremo, como que eso no ha sucedido. Pero en cualquier caso, si hay una preocupación válida de qué cosa implica, digamos, buscar ese equilibrio. Entonces, tal vez podría darnos algunos ejemplos de qué cosa implica esa búsqueda de equilibrio. Y voy a un caso puntual. La participación del Estado en el tema energético. ¿Es solamente en el tema energético o desde el punto de vista de este gobierno se considera que hay otros ámbitos de la actividad económica en los cuales el Estado debería participar? Cuando hablamos de buscar el equilibrio, estamos hablando de buscar, como dije, encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Un país que se encuentra consigo mismo. Es construir su camino y no estar dejándose que grupos económicos o grupos políticos minoritarios quieran imponer el camino al Perú. Cuando señalabas el caso este de... disculpa que lo toque, el tema de Repsol, hay también sectores económicos que no quieren que Petro Perú entre. Hay de todo acá, ¿no? Pero todo se mezcla con el tema ideológico, etc. Todos son... defienden los intereses nacionales. Y yo le puedo garantizar que yo, en mi vida, lo único que he hecho ha sido defender el interés nacional. Nunca he trabajado en una empresa privada. Siempre he trabajado o en el ejército y ahora de presidente de la República. Siempre me he dedicado a defender el interés nacional. Así que creo que ese tipo de lecciones que quieren dar todos, me parece que debiéramos ser más humildes. Yo creo que lo que hoy día tenemos es, por concepto, la eficiencia. La modernidad tiene que ir con la eficiencia. Hemos aprendido de la época de la época de los 70, de las empresas públicas, que pasó que no teníamos cuadro, no teníamos capacitación, se politizaban las empresas y al final todos pagábamos el déficit o la mala gestión. Lo que hoy día tenemos es un Estado reducido a su mínima expresión, donde el Estado no puede... la política educativa, por ejemplo, no involucra a las universidades porque ellas tienen su ley de autonomía. O el ministro de Agricultura no puede articular eficientemente con las oficinas de agro rural, porque gracias a la ley de descentralización eso pertenece a los gobiernos regionales. Lo mismo en educación, lo mismo en salud. Entonces, tenemos hoy día un Estado reducido a su mínima expresión, dedicado a... tratando de que se caracterice por ser un Estado normativo. Lo que necesitamos nosotros es impulsar la inversión. Entonces, ¿cómo impulsamos la inversión? Hoy día tenemos la oportunidad de desarrollar la petroquímica, ¿no? Pero si nosotros no articulamos políticas de Estado, ese proyecto del gasoducto del sur no se va a dar. Porque para que se dé el proyecto del gasoducto del sur, para que entre una empresa a trabajar la construcción del tubo, debe tener la oferta y debe tener la demanda y debe tener una tarifa plana. Entonces, nunca se va a dar eso porque todavía está en exploración de un lado y tendría él que celebrar convenios para vender el gas con empresas privadas. Y eso puede pasar años y años como ha venido pasando porque no le dieron importancia. Entonces, si eso está bloqueado, el Estado tiene que entrar a solucionar y desbloquear eso. Y entonces hemos encontrado una fórmula para desbloquear, solucionar el problema de la oferta y la demanda. Y hoy día, debe ser, en el tercer trimestre de este año, estamos ya convocando, entregando la buena pro de la empresa para la construcción del gasoducto del sur para que sea una realidad. Algo que han estado esperando los pueblos del sur muchos años. Además de esto, hoy día necesitamos reactivar la inversión. El crecimiento económico que tiene el Perú, que hoy día está en 6%, en superior al 6% y para este año, con todas las dificultades que tenemos, organismos como el Fondo Monetario Internacional han señalado que para el 2013 el crecimiento del Perú va a ser más de 6%, estamos tomando una serie de medidas puntuales. Por ejemplo, hemos pedido la reestructuración administrativa de lana, porque en muchos casos los plazos y los trámites son engorrosos y no ayudan al inversionista. Hemos constituido una comisión multisectorial, liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acompañamiento a las inversiones, para resolver puntualmente cada proyecto de inversión. Y también que construyan una ruta, una sola ruta, que permita al inversionista tener claro por dónde está yendo sus trámites. Ayer conversábamos que tiene que ser como un pino, ¿no? O sea, todo va ajustándose hacia una punta donde el inversionista tiene claro hacia dónde está yendo. Hoy día parece un árbol de mango, ¿no? Te das por acá, te das por allá, sacas por acá y no sabes dónde termina ese permiso y por el otro lado también. ¿Por qué? Porque si yo quiero sacar un permiso para una inversión minera, me voy al Ministerio de Energía y Minas, pero el Ministerio de Energía y Minas tiene que tramitar permisos con ambiente, con cultura, etc. Entonces, todo esto se va a tratar en este comité multisectoral, esta comisión multisectorial, y además he dispuesto la reestructuración administrativa de todos estos procesos internos, estos permisos, ¿no? Dándoles un límite de tiempo para que se pueda resolver un trámite. Particularmente el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, Energía y Minas, Agricultura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Vivienda, que son los ministerios que resuelven estudios de impacto ambiental, que dan permisos como el CIRA, etc. Hemos tenido casos en que hemos encontrado un déficit de arqueólogos para resolver el problema del CIRA. Eso no puede ser. Entonces estamos disponiendo que se contraten más arqueólogos y que me resuelvan prontamente este tema. Además de eso, hemos dispuesto también que haya una comisión de estudio en países donde hoy día se está generando inversión, ya no solamente en materias primas, como es lo que tenemos hoy día nosotros, sino inversiones en ciencia y tecnología como Singapur y otros países. Presidente, yo interpreto que todo lo que nos ha dicho en los últimos minutos, ¿no? Que me ha sonado un poco a mensaje a la Nación, así ha estado usted en abstinencia en los últimos días. Déjame aprovechar. Es un mensaje dirigido a los empresarios. Usted le está dando confianza a los empresarios en contra de lo que Alan García, hoy candidato, ha estado haciendo, ¿no es cierto? Alan García ha estado en foros empresariales, Alan García ha estado comunicándose con diferentes dirigentes empresariales, transmitiendo el mensaje de que usted es la amenaza chavista y es más, que usted está conspirando con él, que acá en el Cordano, el restaurancito, el café este que hay frente a Palacio, se reúnen, ¿no? Para conspirar contra él y organizar todo el complot para impedir su candidatura. A mí me da pena que la clase política tradicional se mantenga en este nivel de la chacota o en el nivel de la discusión, ¿no? Porque le hacemos daño a la democracia, ¿no? Decir que el presidente del Perú es chavista o hablar de persecución política. ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Estamos diciendo que no hay democracia en el Perú. Estamos mirando a Venezuela, ¿quieren mirar al Perú? ¿Y cómo nos ven a nosotros? Yo creo que en ese sentido yo haría un llamado a la responsabilidad. Como jefe de Estado yo no me voy a dirigir a nadie. Cuando ya no sea jefe de Estado ya podré hablar con cada ciudadano. Pero hoy día no. Yo simplemente veo el Estado. Si hay un candidato a la presidencia que hice una cosa, otro que hizo otra cosa, está bien, que digan lo que quieran. Yo simplemente tengo que proteger el Estado, la democracia, el Estado de Derecho, generar confianza. Entonces, que un señor o una persona hable de persecución política realmente me parece poco serio porque las persecuciones políticas eran pues a una agrupación por un tema ideológico, no por un tema de investigación, de orden delictivo, etc. Hablar que en el gobierno se está instaurando una política de autoritarismo, de falta de respeto a la democracia, yo la verdad que creo que la población no se la debe creer porque estamos trabajando duro en construir el tema de la democracia. Estamos casi, todavía no tenemos dos años de gobierno, pero estamos trabajando en generar confianza, etc. Y en el tema de inversiones seguimos trabajando nosotros en el tema de inversiones. También otra medida que hemos hecho es la reestructuración administrativa por inversión.